Well, I'm cracking one, open with the boys By myself Adiós, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy, el día de hoy Vamos a escribiros, vamos a ver un montón de cosas que me interesaron Y según yo, esto es también me interesaría Agarrate porque esta es toda la información que te dice que va a ver El día de hoy, 29 de enero Y vamos a empezar con un montón de información El día de hoy les traigo información como de entretenimiento ¿Por qué? Porque llevamos como días, semanas Hablando de política internacional, pedos, tragedias Y estamos como un poco tensos Entonces el día de hoy seguimos hablando de un montón de información Un montón de cosas que te van a hacer un pelado más interesante Que te van a dar un montón de temas de conversación Pero hoy vamos a hablar de entretenimiento y de cosas chistosas Y sí, dos, tres cosas serias Pero cosas chistosas de entretenimiento Aún así te van a dar temas de conversación Pero hoy queremos como suavizar las cosas nada más por hoy Mañana volvemos a hablar de tragedias Y de política internacional y de todo lo que está pasando Y de si se invadieron a Colombia o no Pero hasta entonces, damas y caballeros Estos son todos los pedacitos de información que te dice que ver El día de hoy, 29 de enero Y vamos a empezar con la primera que es La noticia más importante del día Jacobo ha sacado rola ¿Qué güey? ¿Qué güey? Así es, he sacado una rola nueva Los que tienen la campanita activada en el canal Les llegó la notificación de que hemos sacado una nueva canción A partir de este momento los videos se van a acabar con un outro diferente Así es, yo sé que a todos les encantaba la rola de Corta con tu novio Bueno, ni modo, los tiempos cambian Es una nueva temporada Viene una nueva rola Hemos sacado la nueva rola de verano Una rola fresca, cabrona No solo eso, la grabamos en medio del bosque Con pajaritos Es la primer rola de rap de la que yo sé Que hay pajaritos cantando Ni tu rapero favorito está haciendo esta madre, cabrón Yo no sé los demás No sé quién es Pitbull No sé quién es Maluma Pero Jacobo Wong tiene canciones con pajaritos, boludo Boludo, con pajaritos Hazte un favor, hazme un favor Si en algún momento te ha dado algo de valor Si en algún momento te ha ayudado de alguna forma Pica el link abajo Te va a llevar a la rola en Spotify Escúchala tres, cuatro veces, por favor Si todos la escuchan tres, cuatro veces Podemos subir la rola a las listas de popularidad Y Pitbull, ¿quién es? Jennifer Lopez, who? Ajá, Jacobo fucking Wong, güey Ahí viene, es la rola de verano Le decimos con un chingo de cariño Con un chingo de pajaritos Ningún pajarito fue lastimado en la filmación de esa canción Grabación de esa canción Ajá, pícale, escúchala Es tu nueva canción favorita Le decimos con un chingo de amor Vas De ahí, dame ese cabello Vamos a otras cosas que te me llamaron mucho mi atención Y de rolas chingón Si sin más, tu nueva rola favorita Nos vamos a Mortal Kombat 11 Oh, sí Algunas saben de lo que estoy hablando Otros no Viene el nuevo juego de Mortal Kombat 11 Y eso sucede en abril Pero hay rumores de que puede O puede que no Fucking Shaggy de Scooby-Doo Sea el nuevo peleador de Mortal Kombat Lo cual pues está rarísimo No sé si se sale o tiene conflicto con la marca Pero lo que sí puedo decir es que Warner Brothers Tiene participación en Mortal Kombat Y en la franquicia de Scooby-Doo Entonces el hecho de que se conecten Es posible Existe la posibilidad Aunque pues creo que Shaggy Sí, sí tendría un conflicto con la franquicia de Scooby-Doo Tener a Shaggy peleando Pero aún así pues estaría pues bastante cool Todo este rumor empezó porque En Change.org 140 mil personas se metieron A firmar de que querían a Shaggy Como el nuevo peleador de Mortal Kombat Güey, en Change.org puedes votar Puedes decir Güey, quiero acabar con el hambre Quiero paz mundial No 140 mil personas Quiero a Shaggy en Mortal Kombat Carnal Queremos a Shaggy en Mortal Kombat 11 ¿Sucederá? Sí No, quién sabe Este Los vatos de Mortal Kombat Dijeron que estaría cool Pero no han revelado nada de información No existe información oficial al respecto Hay arte por parte de fans Que dicen que estaría de huevos Lo único que tenemos que hacer Es esperar hasta abril Que salga el videojuego En todas las consolas Para enterarnos Si Shaggy es el nuevo peleador De Mortal Kombat O no Hasta entonces Esas son todas las noticias Que tengo de Mortal Kombat De ahí nos vamos al huevito De Instagram Ya que ha subido otra foto El huevito se está craqueando Todavía más Es todo lo que tengo para ustedes Yo les dije que les iba a avisar Cada que se esté craqueando Este huevito Y les voy a avisar Que es lo que va a pasar Al final del día Pero sí El huevito se ha estado craqueando Esta es la foto número 4 El huevito se está rompiendo ¿Qué habrá adentro? No sé Hagan sus apuestas Yo estoy seguro Que a alguien le llegó el precio A esta cuenta Y va a ser un comercial Alguien va a aprovechar Para que salga un pollito Y sea el que Come Kentucky Fried Chicken Una cosa así El huevito se está rompiendo Estaría chistoso Que el huevito se rompiera Y adentro hubiera De que otro huevito Un huevito blanco Estaría cagado Pero bueno Nada más Noticia El huevito se está rompiendo Obviamente vas a tener Toda la cobertura Al respecto por acá Pero de noticias de huevito Nos vamos a noticias Que vienen de Esta sección que te voy a conocer Que se llama El mundo se está acabando El día de hoy En el mundo se está acabando Aprendimos lo que es Un vórtex polar Un vórtex ártico Espera, espera, espera ¿Qué, qué, 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 qué? Se llama vórtice O vórtice de frío No sé qué fregados es esto Es la primera vez Que escucho este término Pero todo parece indicar Que viene como Una súper oleada frío en el norte de Estados Unidos y Chicago va a tener temperaturas de menos 50 y en algún momento va a llegar a tener temperaturas de menos 60, haciendo que Chicago sea un lugar más frío que la Antártida por algunas horas no mames, no mames si esto llegara a pasar a México, no mames con este fríazo, yo me estoy muriendo, estamos a 15 grados y yo me estoy de que, no puedo más, no puedo con este frío no quiero trabajar, ¿saben qué es lo que pasa en México si un día de repente llegamos a menos 40 grados? Uno, yo no saco video porque qué hueva, y dos se mueren un chingo de personas, si en México de repente llegamos a menos 40 grados, se acaba la pobreza, y no se acaba la pobreza por la eficiencia de gobierno, se acaba la pobreza porque todo aquel que no tenga dinero para taparse bien, se va a morir todos los países primermundistas no es porque el gobierno lo haga con madre, es porque es imposible vivir en la calle, en este país, a como estamos ubicados geográficamente la gente con 10 pesos puede comer 3 tacos y vivir con madre y dormir en la calle a gusto con cucarachas pero en este país pues las cosas están hechas de una forma para que existan los pobres, los pobres pueden existir, la gente puede vivir con 10 pesos, 30 pesos, 20 pesos al día, por eso es que los países de primer mundo son países frísimos ojetes, no es porque lo hagan muy bien, sino si te quedas sin dinero y sin hogar vas a vivir en la calle y el frío te va a matar y listo, se mueren los pobres, es básicamente lo que sucede, nada más viene un friazo, una ola friaza este vórtex polar o una cosa así en el norte de Estados Unidos y luego Donald Trump dice que bonitos, que hermosos es este, estos vientos fríos típicos del noroeste de Estados Unidos me encantan, me encanta Chicago y luego científicos le empezaron a contestar, cabrón, vamos a estar a menos 60 grados, esto no es los vientos típicos de Chicago, porque Chicago se le conoce, ¿no? como la ciudad de los vientos, estos no son los vientos típicos de Chicago, estos son indicios del calentamiento global y cada vez van a ser más comunes y agárrate porque quién sabe si las estructuras están hechas para recibir temperaturas de menos 60 grados, entonces todo el tiempo lo dirá vamos a ver qué es lo que pasa, pero todo parece indicar que viene un friazo en Chicago y en el norte de Estados Unidos, que hueva estoy a dos de mudarme a Cancún, yo no puedo yo no puedo con este clima, pero bueno y de el mundo se está acabando nos vamos a noticias de deportes ya que Raúl Jiménez, este, le han pasado la batuta y se ha convertido el día de hoy en el mejor jugador de fútbol mexicano en este momento, Raúl Jiménez jugó contra el West Ham de Chicharito y le metió dos goles al West Ham de Chicharito y listo, es básicamente el mexicano que más le está rompiendo ahorita en el extranjero, que mejor le está yendo en Europa esperamos que lo puedan transferir a un mejor equipo pero el vato está en un equipo que se llama los Wolves que en mi puta vida había escuchado a este equipo, pero pues que chingón, metió dos goles y sí, güey, le ganó el Chicharito, ya está es el mejor mexicano en el extranjero en este momento, sí, está el chiquilo sano pero, pues el chiquilo sano es el chiquilo sano y este güey, Raúl Jiménez es Raúl Jiménez Raúl Jiménez tiene buena estatura se chopa los putazos es una persona que estaba hecha para jugar fútbol o sea, hubiera sido un insulto a Dios ser un cabrón de dos metros que puede correr cabrón y no jugar fútbol es un insulto a Dios tener dos metros y no hacer un deporte o sea, neta, sí está mal pero bueno, nada más este, Raúl Jiménez le está yendo con madre le está rompiendo en Europa y qué chingón parece que el Chicharito pues no le está yendo tan bien parece que lo van a mover al Valencia vamos a ver qué es lo que pasa y hasta entonces hasta todas las noticias que tengo de deportes y de ahí nos vamos a esta sección que tú ya conoces que se llama la Netflix en donde hablamos de películas, series no necesariamente que sucedieron en Netflix y tenemos varias noticias de entretenimiento el día de hoy la primera es salió el trailer de la película de Ted Bundy donde Zac Efron va a interpretar a este conocidísimo asesino serial y... qué cabrón o sea, qué cabrón Zac Efron era un actor que cantaba y bailaba con pelotas de basquetbol me gusta que el güey pudo encontrar ese proceso y pudo encontrar un personaje que se ve que es un personaje profundo se ve que es un personaje difícil de interpretar entonces pues qué chingón que el vato pudo hacer el salto de niño actor a actor profundo de verdad de Hollywood este personaje se ve intenso entonces pues qué chingón que Zac Efron pudo hacer el salto porque un chingo de gente que empieza actuando en Disney termina en drogas entonces pues supongo que le está yendo muy bien a Zac Efron felicidades yo sé que ves estos videos Zac Efron pues felicidades va a interpretar a Ted Bundy y se ve de huevos número 2 segunda película que tenemos rumores todo parece indicar que viene también una película de Funko Pop sacan estos monitos que tienen como una cabezota y los están vendiendo en todos los Zaharis que Zaharis ya no vende música porque Spotify los mató sí ahora están vendiendo estos monitos bueno todo parece indicar que ahí viene una película están trabajando en una nueva película de Funko Pop donde va a salir Darth Vader y personajes de todo tipo supongo que un montón de personajes que pertenecen a Disney y pues está cool está chido nada más y rumor número 3 o cosa número 3 de entretenimiento del día de hoy el actor mexicano Alejandro Eda que seguramente lo conocen como el cabrón que interpreta el Chapo en esta serie de Netflix pues resulta que fue a los juicios de el Chapo a saludar al señor el Chapo y a analizarlo nada más ver cómo se movía pues investigar sobre el personaje que él está interpretando él dijo que estuvo bastante intenso cuando lo saludó el Chapo sonrió porque lo que el Chapo quería desde hace mucho tiempo era una película o una serie con su nombre este seguramente se lo van a hacer tiene una historia bien loca seguramente le van a hacer toda una serie y todo un documental nada más al juicio del Chapo y a toda la información que está soltando pero sí este actor fue a conocer a el personaje que él está interpretando que es el Chapo y qué loco que pudo entrar qué loco que consiguió pasar y saludar al Chapo pero pues qué cabrón viene una buena interpretación de su parte nada más vamos a ver qué es lo que pasa y ese es el tercer pedacito de información de entretenimiento que tenemos el día de hoy eso tiene que ver con Netflix y hasta entonces damas y caballeros yo soy Gacobo Wong y nos vemos el día de mañana con otro video por favor por favor por favor ve a escuchar la canción sé que te va a gustar un chingo y si te gusta escúchala tres, cuatro veces vamos a ponerla en las listas de popularidad uno dos por favor sígueme en Instagram en este momento estoy buscando fotógrafos y modelos vamos a tener sesiones de fotos de amigos cool si quieres empezar si estás buscando conseguir currículum estoy buscando a fotógrafos y modelos en todo México para que sean patrocinados por amigos cool sígueme en Instagram por allá estoy dando toda la información y sí hasta entonces damas y caballeros prepárense ahí viene la colección de febrero que va a estar intensa nos vemos el día de mañana en un nuevo video te quiero mucho luego mañana bye